El perro se juega, se me dice que se huella con el parida, lo chingan este. Si pues, ya regresó. ¿Cuándo van a ser los 15 años de la mía chayeta? Ya para el 30. No ven en 6. No, pero te vamos allá a la otra ya. Ya tengo que estar. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bonita tarde. Vamos a comer apenas, ¿ustedes creen? Sí, vamos a comer apenas. Y quise transmitir eso un poquito porque vino el terapeuta. ¿Cómo se llama? Terapeuta. Es de la pauta. Es de la pauta. Y me hizo, ya me hizo mi masaje, me dio mi masaje. Ay, bien rico, hermanas, me repuso, la verdad, sí me está ayudando mucho. Mi terapeuta es de ahí, es de este, de Lobregón. Muy recomendable, muchacho. La verdad, sí me está haciendo muy bien, hermanas. Sí, se llama Alex. Hay quien quiera, por favor. Se llama Alex Albarrán. Un terapeuta muy bien, este, recomendable, la verdad. Muy profesional. Sí, ya estoy, ya me veo bien, ya me siento más o menos. Ya estoy mucho mejor, hermanas. La verdad, sí, estoy mucho mejor. Jason Plaza, ¿cómo estás? Ya mejor, ya mejor que querés, hermoso. Ya estoy mucho mejor, ya estoy. Gracias a Dios. Ya miren, ya camino mejor. Ya, ya. Ya camino mejor, me duele un poquito todavía, pero ya camino mejor. Ah, sí. Sí, saludos. Y apenas voy a comer, porque mi papá le agarró gripa y le agarró teos. También. Sí, pero al rato yo lo taco, lo voy a poner vaporú, y le voy a poner vaporú en su pecho y espalda. Y ya con eso, como niño chiquito, ya se tapa, ya no sale. Lo bueno que él ya se acuesta, ya no sale. Sí, ya no sale. Entonces, ya con eso. Sí, ya, ya, ya. Hola, doña Rota, no te es de chilito, Inesto, te es de perra, ¿eh? Ajá, miren, pues, no, si te lo lego el pinche este, de ahí, de lombrijudas, hermanas. Mi mamá ya va a calentar todo para hacer. Sí, ya estoy mejor, te ves mucho mejor, gracias. Sí, ya estoy mucho mejor, ¿qué crees que sí? Hoy fui, ¿qué creen que ya fui al doctor? No tengo nada roto, ni una costilla, nada, ni acá, ni acá por el golpe, gracias a Dios. Ay, no, 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 fue una cosa, de veras, pasé unos días horribles. Ya estoy mucho mejor. Hoy amanecí un poquito dolorido, pero ya estoy mucho mejor. Este, ya, gracias a todos por sus buenos deseos. Pues, miren, no podía ni hablar por el dolor. Horto toso y me doy acá todavía la costilla, pero me hicieron, este, me hicieron mi así, a lo grande, hermanas, me hicieron mi masajito. Mi mamá ya está prendiendo el comal, miren, mi mamá ya está prendiendo el comal, mi papá está aquí, saludé a padre. Ay, 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 ay. Pero se bañó con agua fría, hermana, se bañó con agua fría, anda bien ronco, se bañó con agua bien fría. Sí, no malo. ¿Va? Va, a ver, pues. Verónica, nieto, hola, amics. Y se bañó con agua bien fría y le vale a madre, miren, cómo anda ahorita ya. Ando, ando, mayo, me pendele que te vaya y ando. Más. Ahora te lo voy a sobar con, así, lo voy a, con harto vaporú aquí en el pecho, aquí y espalda, harto vaporú y le voy a echar alcohol bien cubierto. Con eso se va a reponer rápido, hermanas. Ay, no, pero, peterco, se bañó con agua bien fría y le vale tres kilómetros. Y le estoy diciendo, bañate temprano, pero le vale madres, hermanas. Le vale madres, a esta hora se bañó con agua bien fría y ya está fresco ahorita. Hoy, hoy, ahora sí, le valió madres, mira, ahora. Para el niño chiquito. Ah, ya está echado adentro en su cama, ya con este, ya tiene fríos, escalofríos. A ver, pues, hermanas, pero entiende. Ay, hermanas, de veras. Sí, las cosas de la vida, las cosas que hace uno y que hace un mal empate, no se cuida uno. Y ya va, enseñando la piernuki. ¿Está viendo el comal? Y ya va, está posando, ya va. Está viendo el comal, ya prende el comal. Ay, no, de veras. Ramírez Roque, ¿tá? Hola, hola. Me llamo Diana. Hola, Diana, ¿qué tal? Ah, está chica. Me agrada las tortillas. Ay, no, de veras. Llévate un pal, doctor. Ya fuimos hoy, hermanas. Les dan puro medicamento, hermanas. Es lo mismo que le dan a mí, me dan a mí. Es lo mismo, yo también tengo así, todo así gripa. Ya se me está quitando, estoy mucho mejor, pero... Qué bella que muestre eso, para eso, eh. Ay, mamá. Ya anden chingas, ya va a ser, me encanta. Gracias. Gracias. Pues ya se ha calinado tortillas ahorita porque vamos a comer, vamos a comer apenas. Mi papá ya estaba acostado, lo fui a parar. Ah, Gerson Plaza, pues es mi mamá, sí, ya se pasa, la presento a mi madre. Ella es mi madre. Y él es mi tata. Oye, es tata. Pero él le vale madres, hermanas, mira ahora. Le dije bañate temprano y le valió madres que se baña, mira, ahora está así. Con esto ahora me bañé, ya va a poner el agua, no. Me sentía yo un muchacho, como apenas estoy mudando. No, qué muchacho. Hoy. Ya me va a cargar el tren. Hoy. Dice que está mudando. Está mocoso, hombre. Ajá. Está mocoso, dice. Y miren, ahora sí. Ajá. Me agarró la noche y baja, 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 baja y baja. A ver, pues. ¿Cómo te hacía? Caja, 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 cajón, cajón. ¿Cómo te hacía? Caja, caja, barba tienes en el cajón. Caja, caja. Ay, hija. ¿Cómo te hacía? Aquí, ¿qué hacía? Ay. Ahora él está. Ahorita lo voy a sobo. Yo lo sobo rápido, hermano. Yo tengo una buena mano para curarlo. Rápido. Con este lecho voy a echar vaporú a ratito. Ya, ya está mejor, ya, ya está mejor mi papá. Apenas vamos a comer. Es que almorzamos tarde, fuimos al doctor. ¿Cómo aquí nos almorzamos, papi? Como a las once y media, ¿verdad? Ajá. Once y media almorzamos, hermanas. Once y media almorzamos. Es que fuimos al doctor porque me fui a checar ya que no tuviera ninguna hueto roto. Siquiera gracias a Dios nada, hermanas. Ay, yo pidiéndole a Dios que no me fuera yo a chingado una liga cacaria, hermanas. Ah, una avena de los pedos, está cabrón, está canijo, una avena, ¿no? El concierto, los virijoles, no, no, no. Seguro, no, me aseguro. Ya lo sobaron, dice que está bien, muy bien. Está bien, está bien. Por eso ya, ya se siente mejor. Y a mí me está cargando la tristeza. Está malo, de modo. A ver, a ver, a ver. Ahora quiere pescuezo, mi papá. Es para ti. A ver, pues. Ahora sí, ya se siente mejor, ya está mejor. Nada. Así es, hermanas. Fui al doctor y le dijeron que no tengo ni un hueso roto. Ni un hueso roto, gracias a Dios. Todo bien. A mi papá le apesta el... Nomás le dijeron que tiene una liga media torcida, cagática. Eso no lo dijeron. Y en el concierto salió bien. Salen bien los huesos, de hecho. Bien, están ciertos. Oye, hermanas. Aquí ya está bien oscuro, corazón. Aquí no, aquí todavía está claro. Vean ustedes, aquí todavía está claro, miren. Aquí todavía está bien. Vean ustedes, todavía hay sol, miren. El sol está ya, miren, todavía. Vean allá todavía está el sol. Vean allá. Todo el cerro tiene el sol. Sí, miren, mami. Ya voy ahorita, ya. Ya está calentando tortillas mi mamá, bien rico, hermanas. Compré pollo rostizado. Nomás mi mamá está calentando tortillas. Porque compré pollo rostizado. Compramos pollo rostizado y eso vamos a comer. Miren, miren, miren. ¿Quieres? A la... Una ala, vean. Dale pierna. A una pierna que está en el canto. Ahí está, una de burro. La de la... Ajá, entonces... Ajá. Y ustedes, como ven, pueden ir para allá hasta acá, miren. Ya, miren. A ver, pues. Pues ya vamos a comer, ya. Vamos a comer, mi papá. Miren, pollo rostizado de aquí, de Cocula. Donde lo hacen aquí en Cocula. Ahí lo compré. Mi papá ya va a comer, miren. Ya mi padre comiendo. Ya lo está mirando a comer. Invitaros a comer, papá. Vengan a comer. No hay ni coca, además. No, no hay ni coca, además. No hay ni coca. Hay partes de culoteas. ¿No puede comer? Tomar coca. Agáte donde no vaya. ¿Qué no puedo tomar coca? Voy a tener la señora. Soy la única sana en la familia. Caramita. ¿Qué dijo? Ajá, hermana. Voy. Voy por el refresco, ¿no? No. Para mi mamá. ¿Tú no quieres? Ahí está uno, adentro. Ahí está una. Un minuto y mitad. Un minuto y mitad. No, te hace daño. No. Me hace daño. Oye. Fíjate tú. Ay, mamá. Fíjate, mi mamá. ¿Qué es lo extraño? Gloria Navarro. Gracias, hermosa. A todas sus buenos deseos. Gracias. Mi mamá ya está viendo sus novelas, hermanas. Ahí la tengo sentada. Me estaba Dali, Dali, que le pusiera su... El, este, el... ¿Cómo se llama? El internet. Hermanas, Dali, 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 que le pusiera el internet. Pues ya se lo puse la chingada ese del BTV. Pues ya apareció porque tardó un chingo para que llegara el BTV, hermanas. Estás harto que llegara. Sí, para mi mamá, sí. Aquí está mi mamá. Ya está, miren, calentando tortillas. Aquí en su casa. Miren, hoy. Miren. Ya está cargando tortillas, hermanas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ya ven? Miren. En esta tarde tan ecuánime y esponjosa. Aquí está su porta bebé de mi papá. Su porta bebé, hermanas. Está meco. Pero es su porta bebé de mi papá. No es el de perras que está meco. ¿Por qué lo usa? No te quiere dar coca, ¿no? Pues no puede dar. No quiere darme, hermana. Miren. Miren, hermanas. Aquí es su porta bebé de mi papá. Es su porta bebé de mi papá. Que se acuesta. Hijo, te acaban de sobar. ¿Cómo estás a tomar frío? ¿Y te pusieron el ese caliente? No. Nada caliente. ¿No es caliente? Ah, ¿cómo es que no? ¿Se llama lo pusieron ayer? Sí, pero dice que ese es por fuera. Más nada más para los músculos. Para rolar músculos. Sí, pues. Pero te calentó los músculos. ¿Cómo no se pone frío? No es real, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Ese daño a la coca? No, me dijo, chiché, ¿qué no? Sí. Le pregunté. Y yo le pregunté afuera. Me dijo que sí, por hoy no. Cuando sí oye, le pregunté. ¿Y puede tomar coca fría? Por hoy no, dice. Uy. Ay, mamá, de veras. Así te dijo. Así te dijo. Uy. ¿Te digo? ¿A dónde? ¿En otro hijo? ¿A dónde es esa prima de mi primo? Pues no sé. No me ha hablado de hijo de la chingada, Enoch. Uy. Les digo, pues, miren. No me voy a girar a la coca. ¿No? No le hagas, papi, porque luego de aquí nos van a ir los niños. Sí. Luego se agarran por los huesos. Sí, pues. Jenny Marisol. ¿Ya? ¿Ya? No me lo puse. ¿Aquí que ya hay mal? Vean, pues, a mi mamá. No me quiere dar este coca. Y mi papá, miren. Con su pollo. Muy rato. Ay. No. Ay, no sé por qué está desconectando. Si se está así. Choca, de veras. Vamos a comer, pues, amá. ¿Y el cargador ya es de la muchacha? Sí. Está bien pendeja. Se olvidan las llaves. El cargador. Sí. Está morada. Chicas. Las tortillas. Ella, porque quiere chingar su soda. Y sí, José, la verdad. A ella le vale el gorro. No, porque le veras. ¿Qué? Dame, come. Aquí está. ¿Eso qué es? No sé lo que estoy viendo. Papas. Está más curosa que mi tortillo. No fue tortillo. ¿Qué te he hecho? ¿La cabeza? ¿Esa? ¿Y esa? ¿Y esa? Mira, para que te desee para la cabeza. Oye, vamos. De las hermanas. ¿Qué salsa no le echaron? ¿No? Aquí está. Uh-huh. Aquí hay Robertina, si quieres. La de los, este. Tacos. No, déjame divertida. Mejor está más o menos. ¿No? Ah, te lo voy a abrir. ¿Por qué no vas a poder? No puedes. Si quieres tomar. Mmm. ¿Ya? Ah, sí, hermano, mi papá. No sé qué te he hecho, dice cabeza. Ay, la verdad. Entonces, mamá, este. Coca no puedes tomar tú. ¿Tú? No, sí, yo sí puedo tomar. Ay. Yo soy la sana de aquí. Ay. Te verbo estás tú. No, yo no. Ay. La verdad. Ay. Ay, madre, la verdad. Creo que la, la. El pollo no tuvo alas. Mmm. Sí. No, ya sé. No, eso, pero alas no hay, era. Mmm. Ay, malas. Qué bárbaro. Mmm. Mmm. ¿No hay alas, hijo? Ah, es esta, no. No. ¿No hay? Yo no me he comido nada. A él le di otra cosa. Mira, ve. No, Fabio. Sí, en la sala hay una ala y está la tachinando la ala y con un esterico de más. Es el cascarón de cascabel. Ahora, cascarón de cascabel, hermanos. Vean, pues, ustedes. Ahí, ahí, zapadero, si quieres. Mmm. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bueno! no te daño que no está bien estoy diciendo pero es un burro lo voy a decir que yo soy la terca poquita, no queda mucha poquita o mucha este daño se me entojó se me entojó hace otra cosa o no tú no me quieres dar llévatelo si te lo hago hoy pues hermano me queda la coca ¿qué haces a papá? fíjate, el resto no tiene sus daños ¿por qué? en lugar de que te compusieras 5 ¿qué? ¿qué dice aquí? perdona y va por dentro ¿qué? la verga ¿por qué no está frío? ¿qué es? me quiero algo ay amigo ay de la infrancesca ay me levantaste no me levantaste a tu coca y no me va a dar coca hermanas no me va a dar coca no me va a dar coca yo sé que no me va a dar coca ya fue por mi agua pero flores o lamins no me va a dar coca yo sé ya fue por mi coca ya fue por mi coca y no me va a dar agua yo sé yo la conozco yo la conozco ahí viene ahí viene ahí viene ahorita entonces ama no puedes tomar coca yo sí yo sí puedo tomar porque yo no estoy enferma ya ven pues hermanas gracias Katy gracias Katy gracias si te van a enfriar las tortillas no come ya vi ya vi ay hermanas vean pues no me quiero a la coca mi amor me dices que medio kilo va y es un kilo ¿qué es? me chale agua y a los palas sí papá pero poquita sí puedo tomar porque antojo si no me se va a ir muy chamaco poquita no estás embarazado ¿cómo cuando yo estoy malo no puedo tomar coquita que no y ya me me pega no quédame coca pero como se me va a romper yo sabes que no he tomado coca desde cuando no he tomado coca ya ves que ustedes estaban coca yo no he tomado ayer tomaste tomaste tu papá fue a estar tres y él no comió y no tomó coca yo la alcé sírvete pues ay no te vas a morir con antojo no te vas a salir un lipo manchado de coca no quiero poquita no crees que quiero mucha sí ya 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 no es poquita ya fue esto es que voy a parar como que va a estar peleando eso es bueno vean pues si va para ahorita tranquilo hoy no va a ver de hecho yo creo que mañana 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 no 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 se pongo el pollo como un de igualdad no se pongo el pollo no se pongo el pollo no 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 quisiste el igualdad no iba a tener el pollo de iguala pero ya quieren que que pasamos a oscura está bueno está bueno está bueno está bueno lo debemos comprar mejor aquí en Nancuista en Cucula está bueno en una vez tiene una greñota ahí salen sabrosos si puedes ahí buen señor asados al no 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 me va a saber nada de Cucula no nada ya te vas a acabar la coca no te voy a dar más vean pues como me maltrata hermanas vean como me maltrata hermanas a ver y eso que me está me está cuidando mi mamá vino a cuidarme no es por eso si no te cuidara te iba a traer una caja de coca que tomara hasta que te llenara vete por ahí y van yo no salí no es aquí no con la vaca hermanas miren su mujer es la evo también tengo mi chicarota que me pones me van a echar a correr Elizabeth Rivas mandame mensajito a mi por messenger te contesto ahorita no te vas a ahogar hermana no pues mira tiene poquita coca pendejo te di la mitad ni la mitad me dio porque no ya 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 mira ya tomates pelear hay que hacer hermanas pelear hay que hacer prendero me traes como para arriba y para abajo ay ay ni es cierto todavía no acabas de hacer una cosa pues ay que haces se la pasa el celular hermano se la pasa en el celular ahí está y con sus novelas y llore y llore porque vean todas esas novelas de que la hija se sortó mal con la mamá y quien sabe que igual que está llore llore luego con sus novelas con la rosa de Guadalupe hermano está llore 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 y llore con la rosa de Guadalupe hermanas gracias 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 está viendo la rosa de Guadalupe está llore y llore hermanas luego luego pasan que los hijos abandonan a sus papás y está llore llore pobrecitos mira quien sabe que y que eso que el otro ay mamá luego son historias pero son reales pero son reales ella ella me dijo sus novelas yo imagino yo con la rosa de Guadalupe que me huele el pelo así el aire pero el aire es un pelote de mi papá me tumba monita ay me estire mucho gracias gracias abril beyes quítate de aquí Rutilia López saludos a los ángeles buen amor si hermanas luego ya me imagino yo que la rosa de Guadalupe me va a pasar igual hermanas que ya ven que cuando suena y que se arrepintió la chica ya pensó si las cosas se van ciertas hasta un airecito y yo cuando los airecitos son unos pedotes de mi papá hasta me dejan toda torcida así bien que de hondos todo torcido hermanas las ven ustedes para que ven ustedes es una magdalena con la rosa de Guadalupe ahí se la pasa llorando ay ya manas si y te chingatelo tú y te chingas tu trago y si se puede ser ven ya mira a ver a ver pues yo que nunca se me antoja la coca yo como que ya no me antojo hermanas hoy como que ya no me antoja con la coca no me quiere dar está rico ay que vean hermanas no me quiso dar coca hoy no es la que te chingaste esa ahí que hermoso ya poquita ni la mitad ni la mitad hermano ni la mitad no ni la mitad me dio hermana nada les digo ay mi mamá de veras para que vean ya estoy mejor Rosy Torres ya estoy mejor ya ven ustedes para que vean como mi mamá es conmigo como me maltrata por envidiosa por envidiosa ya ven me la tomé no la tiré ay Orquídea Gómez chula mi paisana te saludo desde Atlanta manita saludos ay hermano vean puede ser llamar pero ya ven por eso le pasa me volteas a ver como si nunca has tomado coca ay es que de veras ando con la ansiedad y de esta pero y se aprovecha abusa de mi nobleza hermanas sobre todo mira ay hermanas y después es lo peor mi mamá hermanas de veras mira ay mamá ya que yo que chicas hoy pues hermanas déjame tomar mi coca ahora yo que chicas tu conciencia mira ay mamá estamos en daño miren pues hermano hoy ay hermanas pues ya ven ustedes hermanas, pues ya ven ustedes miren, ya estoy mejor, gracias a Dios ya, ya estoy mejor, miren ya estoy, gracias a Dios, ya estoy mejor miren, les voy a enseñar como está aquí, como está la tarde que no salgo ahorita, hermanas, me siento me siento que me asfixio, ya tengo ya voy para una semana completa que no salgo para nada, a ningún lado, hermanas y miren, ay, no me asfixio pero ya, ya tengo que pensar hacer mi vida, porque miren ya me estoy cansando en el fundillo miren vean ustedes así es la tarde aquí en mis en mi barrio, hermanas miren, así es el barrio aquí es la tarde, así en mi barrio, hermanas miren, miren ustedes todo todo esto, hermanas, aquí es la tarde aquí en mi barrio, miren unas vacas comiendo todo, hermanas, aquí en su casa miren miren ay, hermana, tengo tengo un cachete inflamado o sea, una nalga ya mejor, ya mejor vean ustedes sigan compartiendo pues chicas, sigan compartiéndome y distribuyendo para que ustedes vean las maravillas de la naturaleza miren como se dan todos los días miren que hermosa esta tarde vean ustedes si que hermosa está la tarde hermosas, miren acá aquí en su casa mi casa miren ay hijo de la chingada ya mañana a ver si ya pongo ya mañana voy a empezar a poner armar todo el desmadre de las lucecitas ya mañana empiezo todo el desmadre es que ya ven como estaba yo y ya ya tengo tengo un buen de lucecitas ahí y cada vez voy a sacar ya y voy a empezar a armar todo el relajo, hermanas la navideña ya, ya, ya ya estamos a 6 hoy a 7 a 6 de diciembre hermanas a 6 ay miren el fundillo ah ah miren las vaquitas hermanas miren aquí anda la vaca el rancho miren ustedes el ranchísimo ahí están las vacas miren que tal como ven hermanas miren todo está miren hoy los chivos Karen te dan gracias Kati Vargas saludos a mis saludos hermanas vean pues ay ok hermanas les quise distribuir un rato nada más ya estamos miren ya ahora si ya les corto diré ya ahora si miren para que ustedes vean para que les quise saber para que me conecte para que vean ustedes que estoy bien gracias a Dios y Dios me los bendiga a todos y gracias por conectarse y estar conmigo y compartir este momento tan ecuánime y esponjoso ok Dios me los bendiga a todos y que tengan una tarde excelente una noche llena de bendiciones y que sea una tarde maravillosa de luz y amor para su familia para ustedes mismos y que su cuerpo sea pura luz y amor si bien bien chaito bye bye